Hay polémica por la decisión de una juez de enviar a prisión domiciliaria al empresario Luis Guillermo Gutiérrez, quien presuntamente habría agredido a su esposa y a su bebé en gestación. ¿Qué dijo la jueza? Estefanny Garzón. Sandra, la jueza dijo que Luis Guillermo no es un peligro para la sociedad y que la defensa de la demandante no presentó pruebas que demuestren lo contrario. Ayer en las horas de la tarde se generó una polémica tras la decisión de la juez de dar prisión domiciliaria a Luis Guillermo Gutiérrez, acusado presuntamente de agredir a su esposa embarazada, quien se pronunció al respecto con City Noticias. La verdad estoy muy triste como la señora juez, siendo una mujer, puede decir primero que yo me fui de la casa por voluntad propia, perdón, creo que ha quedado completamente explícito que si yo me fui de mi casa es por protegerme y estuve en una clínica. Ella tiene una valoración de medicina legal, ella tiene valoraciones de la clínica, se puede demostrar el por qué no estoy en mi casa. Cuando yo pido en la comisaría que al señor Luis Guillermo Gutiérrez le hagan un desalojo es para yo tener un espacio para mí, para mi hijo. Consultamos también a un experto que nos habló del tema. La justicia y la juez de control de garantías se equivocó al mandar a la casa por cáncer a esta empresaria, puesto que efectivamente sí representa un peligro para la comunidad, pero no solo para la comunidad, sino que representa claramente un peligro para la víctima. La jueza argumentó que la defensa de la demandante no presentó pruebas que demuestren que Guillermo Gutiérrez es un peligro para la sociedad y ratificó su decisión después de analizar el recurso de reposición. Se debe hacer un llamado a la justicia para que este tipo de casos no queden impunes, sobre todo porque sí representa este empresario un verdadero peligro, tanto para la víctima como para la comunidad. Según el abogado de la víctima, el proceso tardaría seis meses aproximadamente. Serían dos audiencias más para condenar o no al imputado.